bienvenidos al blog más 12 qué tal mi gente buenos días buenas tardes ya espero que estéis muy bien nosotros amanecimos bien dentro de lo que cabe a pesar de que llegamos tarde ya visteis ayer eran las 11 y media de la noche que nos metíamos en la cama o casi las 12 ya porque lo que hicimos fue darnos un baño e irnos a dormir mauro ya se fue al trabajo y al mauro está en el cole también y yo me he quedado a recoger un poquito la casa aunque mauro también esta mañana estuvo conmigo sacando ropa de las maletas bueno lo que lo que siempre ocurre no cuando uno llega de viaje lo que es la ropa colocarla en su sitio la que está limpia y la que no puedes ponerla a lavar y ahora pues eso tengo que hacer lavar mucha ropa voy a acabar de recoger la casa aunque yo me la dejé bastante limpia siempre pues uno tiene que ir recogiendo al día siguiente de haber dormido hacer las camas y todo eso y quiero limpiar lo que es la nevera lo que pasa que quiero comprarme unos contenedores porque quiero dividir lo que son los dijéramos las verduras frutas las verduras no tanto porque tengo dos cajones me faltan como unos contenedores para dividir lo que es la comida y quiero pasar por teddy porque es allí donde yo creo que venden si no estoy equivocada creo que es en teri o encima ahora no me acuerdo yo creo que es más encima si no me equivoco si an mauro tiene ganas de acompañarme porque mi niño saldrá súper cansado el día de hoy cuando vaya a buscarlo ya se da de noche porque a partir de las 5 de la tarde ya empieza a oscurecer y esta mañana había una niebla cuando fui a llevarlo hacia un frío que pelaba y una niebla que no se veía nada un cambio de temperatura brutal de lo que es la parte del sur aquí de verdad que lo notamos mucho pero ya después que pasan dos días pues volvemos otra vez a nuestras costumbres que es el frío la niebla y todo lo que hay aquí en esta ciudad tengo que ordenar el sofá porque aquí estuve sentada editando este vídeo que os tengo que subir ahora dentro de un ratico y mirad aquí mi belén qué bonito que se ve qué preciosidad por aquí también está el árbol encendido yo me gusta de ponerlo todo porque estos son unos días que uno lo disfruta y ya pues bueno por aquí tengo que recoger la cocina de lo que hemos comido al mediodía así que tengo que recoger todo esto me hice tres tostadas y me dejé esta de aquí esta mañana no me la comí pero bueno igual en la tarde para merendar sí que me la como y os voy a enseñar la nevera que quiero aprovechar para limpiar la fondo porque como podéis ver está casi casi vacía lo único que hay son botes por aquí que tengo que repasar y algunas verduras en la parte de abajo pero quiero aprovechar que ahora está así porque tengo que ir a hacer la compra al irnos unos días pues no hice compra lo que hicimos fue apurar bastante y la verdad que voy a aprovechar para desmontarla entera no es que la voy a limpiar por encima sino que voy a sacar absolutamente todo y la voy a limpiar a fondo también quiero limpiar la parte de la cocina los muebles por fuera están limpios porque yo siempre les hago les hago un repaso pero yo quiero sacar vasos que tengo aquí y renovarlos con estos que estuve pidiendo en shane y otros que también estuve comprando tengo que ordenar así que tengo muchas cosas que hacer estos días pero el día de hoy voy a empezar por aquí por la nevera antes voy a recoger lo que es la casa y por último me dejaré esto esta manta es grandota y aquí nos tapamos los tres y más a gusto que estamos porque es una colcha es una manta para cama de matrimonio pero la estamos usando aquí en el sofá y la verdad que nos tapa súper bien en el sofá y la verdad que nos hagan ya estoy aquí en la habitación de ian mauro y esta es la ropa que sacamos de la maleta que no estaba sucia que estaba limpia porque la sucia siempre la ponemos en una bolsa y es la que tengo allí por lavar así que tengo que ponerle esto dentro del armario pero antes tengo que ordenarle un poco esta parte de aquí aquí tiene pantalones jerseys pero quiero distribuirlo bien porque hay algún jersey que otro que tengo que sacar que ya no le va bien los niños crecen y van dejando su ropita pero luego vienen otros que la pueden aprovechar también así que voy a ver qué es lo que le saco a ian mauro de aquí aquí por ejemplo tiene pantalones de deporte o del colegio que no van con estos de aquí con los tejanos estos no van juntos a ver voy a sacar a veces el mismo colocar ropa y no la coloca bien pero bueno a ver esto de aquí atrás está bien estos son todos tejanos que estos sí que van aquí arriba o mauro también coge ropa saca pero bueno ahí está voy a poner aquí arriba estos de aquí del cole bueno no son del cole específicamente sino los que le pongo para ir al cole veis aquí hay un pijama que este sí que es verdad que lo puse yo y aquí abajo van los pantalones estos de chanda y aquí detrás tiene ejercicio de manga corta que ahora mismo él no se los pone pero se los tengo que dejar ahí porque igual para ponérselos en la parte de abajo si les sirven y aquí arriba le voy a poner todos estos que son de capuchas y calentitos y ahora sí ya tiene todo bien colocado aquí arriba tiene tejanos aquí tiene ejercicios de manga larga con capucha de estos que son calentitos con estos son los con los que él va al cole por aquí tiene los pantalones para ir al cole también son más tipos y chándal de estos tiene bastantes al igual que estos jerséis porque cada día tengo que cambiarlo el al no llevar uniforme pues intento comprarle ropa que más o menos pueda ser como algo de uniforme que no lo es yo sé pero algo parecido así cómodo esto es una braga para el cuello porque ahora está haciendo mucho frío hoy de hecho llevaba una y aquí abajo le pongo los pijamas y bueno por aquí tiene toda su ropa colgada que nos llevamos un jersey de estos y al final no se lo puso porque la verdad es que hacía bastante bueno también me llevé esta esta americana y tampoco se la llegó a poner pero bueno ya la tengo aquí colgada ya el armario de mi niño está ordenado otra vez y aquí abajo lo que él tiene es la ropa interior y aquí guarda juguetes que a él le encantan en este mueblecito de aquí porque este lado es donde él tiene también todos sus juguetes más que nada legos es lo que más él tiene legos puzles y cosas de estas y aquí ese mueble pues no le cabe también ya le hice la cama esto se lo hice esta mañana una de vosotras me dijiste pon el arbolito ese que te ha sobrado de la ciudad en la habitación de ian mauro y mira ves te he hecho caso por este lado el baño tengo que hacerlo darle un repaso así poner lejía y todo eso dentro de la taza del váter pero ahora no me va a dar tiempo lo más seguro y esto de aquí le pondré las luces cuando ian mauro llegue aquí tengo todavía toda la ropa también que sacamos de la maleta ropa que no llegué a ponerme este sí que me lo puse pero no lo lleve muy poquito rato así que lo no lo voy a poner a lavar la verdad y todo lo demás pues tengo que colocar también a ver qué hora me dice que es alexa alexa qué hora es son las 4 y 36 de la tarde vale pues ya despeje la cama no hay nada como tenerlo todo bien organizado y colocado por aquí organice ya mi ropa también la que me traje limpia ya lo tengo todo aquí colgado tengo que comprarme una samarreta de estas térmicas de abajo o bueno cualquier samarreta que sea de algodón porque tengo camisas bien bonitas que no me pongo porque son muy finas si me las puedo poner para ahora para invierno como esta por ejemplo de bichy pero claro necesito algo debajo que sea fino y que caliente porque esto me congeló y mirar encima a ver si encuentro también de esas y no tiene batería no estaba enchufada así que no puedo ahora aspirar no me acordé de dejar la enchufada madre mía yo no sé cómo se me ven hoy mis cejas pero yo creo que me las maquillé a ver que me voy a sacar las gafas creo que me las maquillé mucho verdad bueno yo como ahora quiero hacérmelas quiero hacérmelas así gorditas veremos a ver si me voy acostumbrando lo que pasa que no sé todavía no le he cogido el tranquillo a la hora de maquillar me las voy aprendiendo poco a poco esto es como un pincel que te va te va haciendo la imitación del pelo y me voy acostumbrando lo que pasa que creo que todavía no le he pillado el tranquillo voy a enchufar la aspiradora porque si no pues no me va a dejar aspirar el suelo y eso sí que lo tengo que hacer porque ayer de haber sacado la ropa y todo hay mucha pelusa voy a enchufar la que pena porque ya lo hubiera hecho ahora antes de irme y hubiera tenido menos faena después y dedicarme a la nevera limpiar bien bien la nevera porque mañana por poco que pueda como mucho pasado mañana ir a hacer la compra mañana ya será día 12 12 guau no hoy es 12 a no ni me acuerdo ya alexa qué día soy a ver que no está muy segura dice alexa qué día soy hoy es lunes 11 de diciembre día 11 mi gente cómo pasan los días que rápido espero poder seguir todavía con los blogs más espero que sí que no pase nada para que yo pueda continuar bueno pues voy a dejar lo que es aspirar y me voy a dedicar a otra cosa o ya casi casi que me voy a tener que ir a buscar al niño y no se me da un poco de pereza ya os digo de tener que ir ahora a ciman no sé si voy a dejarlo para mañana por la mañana y limpio la nevera igual y mañana compro los contenedores no lo voy a pensar ya estoy aquí en la puerta del cole de ian ya lo estoy esperando aún faltan cinco minutos más o menos a que salga y sabéis que que estos días así a mí me gusta mucho cuando llega este tiempo de invierno de frío porque me encanta acurrucar me con una mantita en el sofá si en plan familiar viendo películas y todo pero también los días que son así con tanta niebla y que tarda tanto tiempo en salir el sol voy mirando porque pasan coches y eso pero bueno yo estoy bien aquí yo estoy bien aparcada cuando tarda tanto tiempo en sacar y en sacar sacar el coche va a decir en salir el sol la verdad que también me da como no se me da me entra como tristeza y todo eso así que espero que estos días no haya tanta niebla como había esta mañana voy a ir bajando porque ya creo que van saliendo y así voy para allá hola mi corazón ya está aquí mi niño que estás muy cansado no no como te fue el día de hoy mi niño bien si estás muy cansado no no mejor porque yo te yo decía a ver si mi niño estaba cansado de tanto viaje y todo pero bien valiente hemos venido a buscar un paquete y porque me lo recordó y al mauro que hace unos días que no lo mandó nuestra amiga pili que es del play móvil es para nazaret esto de aquí lo que pasa que a mí no me había dado tiempo de venir y ella lo creo que lo mandó el viernes o el jueves no me acuerdo bien bien qué día fue pero bueno es para nazaret y al mauro también puede jugar de hecho está abierto de guían porque no no están vuelto y eso era de su hijo y bueno son play móviles que ya hayan mauro tiene unos cuantos de oriola así que muchas gracias pili por mandarnos este play móvil que es un nacimiento bien bonito y ahora sí mi gente ya vámonos para casa al final no voy a ir a eso a buscar creo que ya os lo he dicho verdad y donde puesto la llave si tú monta lo y después pues lo pondremos en bolsitas las piezas pequeñas porque están sueltas las ponemos en bolsas así pequeñitas y entonces la niña no tendrá tanto problema a la hora de montarlo no pues bueno vámonos ahora y así ya es de noche plena noche mi gente es como que el día no me da para hacer nada más pero bueno yo sí quiero limpiar mi nevera porque la tengo que ya le hace muchísima falta vámonos rey uy tengo la radio puesta dime cariño si tú puedes lo montas y después de paso también juegas un rato tú puedes jugar cariño te has puesto el cinturón mira cómo bailan eso ha visto cómo bailan ya si una gente ahí bailando bueno voy a colocar esto bien porque no quiero que se cumbre a ver y vámonos ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También le voy a poner otro poquito para completarle lo que es el plato ¿Quieres más pollo? Y te pongo un poco más Pues le voy a añadir un poco más Y el puré Mirad que a gusto que está mi niño ahí Está viendo cringe Y yo me puse aquí a dividir la ropa Porque tengo tres lavadoras que hacer Toda esta de aquí Que es ropa clara He puesto la oscura Porque siempre lo hago así Pongo la oscura Luego pongo esta Y luego la blanca Porque a la blanca le pongo un poquito de lejía Y aquí abajo es donde tengo todos los detergentes Solo me falta poner el suavizante este Que este lo compré en el Lidl Hace unos días Y me encanta lo olor que hace Hay gente que le pone el tapón Yo le pongo hasta donde me pone máximo Hasta ahí Vale El día de hoy va a ser todo De recoger la casa Poner lavadoras Poner orden Pues llegados de un viaje Siempre pasa eso Ya limpie bien la pica Ya no tengo nada por aquí Así que para limpiar la nevera Me va a venir bien Que no tenga tanta cosa por el medio Aparte que es que me molestaría muchísimo Tener platos en el medio Así que ya tengo la cocina lista Para empezar a desmontar Todo lo que tengo dentro de la nevera Tengo muchos botes de salsa Voy a tener que mirar las fechas de caducida Que hay algunos botes Que algunos si son nuevos Pero hay otros que tengo que mirarlos Me da la sensación Que os he tenido ahí con la cámara Un buen rato Ahí con un pegote Bueno y ya tengo la nevera vacía Así es como me gusta a mí De limpiarla Bien a fondo Sacando absolutamente todo Porque siempre Siempre hay algo Siempre hay alguna amiguita Siempre hay alguna cosa Por aquí he puesto Todo lo que está bien Bueno casi todo Prácticamente todo estaba bien No he tenido que tirar nada Y por aquí están las bandejas Y todo lo de la nevera Que ya le hacía mucha falta de limpiar Y estos son los compartimentos Que quiero comprar de más Porque tengo tres Tengo este, este Y este de aquí Pero me hacen falta más Así que ya los iré a buscar Si no mañana Estas salsas las tengo que mirar Esto de aquí está bien Bueno miraré esta Que esta es la que yo creo Que lleva unos días abiertos It's an early December morning No one but we are No one but we are We look out the window As it's starting to snow And I realize As you hand me the call We got by Falling Just like these snowflakes Tumbling down Round and around Ahí está Mirad que limpita También limpia el techo La pared de enfrente Todo, todo, todo Bien limpio Las gomas Las gomas de aquí también Toda la puerta Ahora voy a limpiar las bandejas Para poder ir colocándolas But I ain't complaining All in for you And I'll power And I'll make a wish Upon a star Would it be too much to ask A ver que tuve que hacer una parada Porque vinieron Arnau y Seila Pero ya tengo colocado todo por aquí Dentro de la nevera Mirad que limpita que me ha quedado Ya las bandejas también Todo bien blanco Los cajones del frutero Lo ideal es vaciarlo entero Para que quede así todo limpio Y ahora Estaba escogiendo por aquí Porque esto es lo que he sacado de dentro Que tengo que volver a colocar Por fin ya acabé con todo Ahora sí Ya coloqué todo lo de dentro Mirad que limpito Que organizado que está Ahora sí ya puedo ir a hacer la compra De lo que me falta Por aquí he puesto lo que son las salsas Esto sí que lo pongo más o menos siempre igual Aquí hay mantequilla Bueno esto es margarina Porque la mantequilla la tengo ahí en un bote Chocolates Y bueno aquí abajo Pongo lo que son Las botellas de leche Y lo que es el yogur también así en líquido Mi niño ya se va a dormir Que viene por aquí a darme un abrazo Ya voy eh cariño a la habitación Y porque ya se va a acostar Ya está preparado el Bueno aquí abajo también El frutero Y el verdulero Ya está también todo bien colocado Tengo limones Un par de aguacates Que me quedan por ahí Ya os digo Tengo que ir a hacer la compra Porque al estar fuera estos días De embutido tampoco no tengo nada No tengo ni jamón Ni queso Nada Pero bueno Ya iré Y por aquí yogures Me quedan estos De Ian Mauro Que son poquitos Por aquí tengo lo que son Los botes de aceituna Salsas de tomate Y arriba tengo Una docena de huevos Yo estoy más que contenta De haberla vaciado así Porque la he podido limpiar Muy bien Sin tener que sacar Tanta cosa Y me dejé aquí fuera Esta calabaza Porque voy a hacer Una tortilla de calabaza Con cebolla El congelador Es algo que también Tengo que hacer Pero lo voy a dejar Para mañana Porque ya hoy No me da tiempo Así que mañana Vamos a hacer Este congelador Y ahí Ian está acostado Y mirad con todo Lo que se acuesta Con todo este arsenal Que yo luego Tengo que estar sacándoselo Pero bueno Él se ha entretinado Un ratito así Hasta que se duerme Y hasta mañana Acabas agotado jugando Acabas agotado jugando ¿Verdad? Esto es como que Esto Lo que me he quedado Del día Para disfrutarlo un poco Él acaba de ¿El chocolate? El chocolate de hoy Pero ahora para dormir No Porque no Eso no es bueno Eso te lo tendrías Que haber comido Cuando llegaste En la tarde Mañana te comes dos ¿Eh? Venga Buena Anit cariño O tres Buenas noches Porque si no me acuerdo Tampoco Venga va Mañana nos acordaremos Y ya por aquí Tengo Sofriéndose La calabaza Le puse cebolla También Haré una ensalada De aguacate También con atún Y mi gente Yo tengo que cambiar Mis sartenes Estas Yo tengo Dos de nuevas Pero de este tamaño Quiero comprarme una Porque esta está muy viejilla Esto no es que esté sucio Esto es la misma pintura Que se ha ido Se ha ido Desconchando Pero no es sucio Porque no era plateado Era toda negra Y ya creo que el día de hoy Finalizo con esta Con esta ropa Tendiéndola Y ya está Y ahora sí Yo creo que ya voy a finalizar Este vlog Más el día de hoy Muchísimas gracias Por haber estado aquí Mauro aún tiene que llegar Del trabajo Aún le queda un ratito Así que hoy no lo vais a ver Pero mañana igual sí Si Dios quiere Mi gente Regalarme ese like Como cada día Que yo sé que lo hacéis Y como siempre os digo Os quiero un mundo No os perdáis el vlog de mañana Adiós El vlog más Adiós Más el día de hoy 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 Oh